Este bingo que hacemos todos los años para el Día del Amigo. Este año lo postergamos una semanita porque no queríamos coincidir con otras instituciones. Pero bueno, a full, gracias a Dios ya arrancamos. Somos puntuales en el horario porque nos gusta respetar a la gente que así lo hace. Nos faltaron tarjetas como todos los años. La última semana la gente nos viene a pedir, pero no tenemos más que 90 lugares. Queremos darle esa comodidad. Y bueno, y transitando este bingo, una tarde hermosa. No nos podemos quejar absolutamente de nada. Ya están todos sentaditos marcando su bingo, ¿no es cierto? Y tratando de ganar. Así que bueno, contentísimos. Y es el té que hacemos todos los años. Que yo digo es un beneficio primero para el socio que nos acompaña. Y que por ahí no puede hacer alguna actividad. Y después lo abrimos a la población en general. Porque es un té que llama poquito la atención. Porque es distinto a los demás. No digo de que sean ni más lindos ni más feos. Sino que tiene juegos, tiene música. Tiene otra dinámica. Bien. Y además quedan unos pesitos para la institución. Que se reinvierten siempre en las múltiples necesidades. De una institución que está viva constantemente. Y en crecimiento inobjetablemente, ¿no? Ni hablar. Los pesitos que quedan siempre son bienvenidos. Porque a nadie le sobra nada. Y bueno, íbamos proyectando cosas. Y transitando por este camino que no es fácil. Hoy en día está cada vez más difícil. Pero gracias a Dios la gente nos responde. Los socios también. Se van haciendo socios nuevos. Los talleres están a full. Así que estamos felices. Muy felices. Y bueno, y déjame agradecer a la comisión. Que es la que me acompaña siempre. Porque pongo la cara yo. Porque ellos no quieren hablar. Pero la comisión que nos acompaña. Que trabaja muchísimo durante todo el año. Y para este té fundamentalmente también a full. Porque hay mucho por hacer. Mucho trabajo por hacer. Así que un agradecimiento a todos ellos también. Gracias.